Entre los avances que ha tenido la Asociación Civil Esfuerzo para la Producción Sustentable de la Cuenca, PROSUC, en las reuniones que ha tenido con el Gobierno Municipal, destaca que se haya retomado el proceso de la regularización de las colonias adheridas a esta organización. Así lo manifestó el presidente de PROSUC, Ramón Herrera Díaz. Con satisfacción podemos decir que todos los asuntos que estamos tratando están siendo atendidos puntualmente por las diferentes direcciones. Claro que los asuntos que nosotros le planteamos no son asuntos que tengan una respuesta rápida, por ejemplo, el asunto de regularización que lleva un procedimiento, los problemas de tipo laboral que requieren revisión de documentación. Entonces, sí, efectivamente, los directores, los encargados de la comisión, nos demostraron que ya se está iniciando el proceso de revisión. Por ejemplo, en la cuestión de la regularización, pues ya se acordó continuar con el proceso, quedó estancado hace tres años. Entonces, el ayuntamiento va a continuar con el proceso, vamos a revisar las documentaciones. Se están pidiendo algunos requisitos que faltan, que se vayan acompletando para que nosotros, como segundo paso en la cuestión de regularización, solicitemos la condonación de algunos impuestos y sobre todo una gestión para condonar los impuestos estatales, que son realmente los que, pues de alguna manera, son los más engorrosos para los colonos. Indicó que hizo un compromiso con el ayuntamiento para que la dirección agropecuaria le brindara la asesoría técnica a las personas que están dentro del programa de hortalizas de traspatio. Salvo algunos casos ahí, por ejemplo, en lo que se refiere a lo de los proyectos de hortalizas de traspatio que nosotros como organización iniciamos y que ellos tienen como un programa nacional, se hizo el compromiso de que la dirección agropecuaria nos iba a proporcionar la asesoría técnica a los grupos que nosotros formemos, nos iban a ayudar con la semilla y con la composta. Herrera Díaz mencionó que estarán pendientes de que los compromisos se cumplan para darlo a conocer a sus agremiados, pues su organización no está buscando colocar a personas dentro del palacio y mucho menos recursos económicos. Por último, aclaró que si alguna de las organizaciones que está atendiendo el ayuntamiento decide hacer algunas movilizaciones debido a que no obtuvieron las respuestas que esperaban, Herrera Díaz señaló que su organización los apoyará. Estaríamos en esa escena, en esa condición. Yo si veo que a mis compañeros de las organizaciones no son tratados como es debido y tenemos que unificarnos con ellos para hacer presión con todo gusto, creo que hasta hoy no se justifica ninguna presión, pero si fuera necesario nosotros hemos hecho compromiso con ellos, nos hemos juntado y si es necesario reunirnos para apoyaros lo vamos a hacer con mucho gusto. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.